Dentro de todos. Buenos días, buenos días. Hola, Lidia. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Oscar. Hola. ¿Qué tal? Hola. Lidia, Marta, ¿cómo están? Buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal? Rodrigo, buenos días. Buenos días. Oscar, buen día. Hola, hola, Rodrigo. Colegas. ¿Qué tal? Buenos días, Oscar. Qué gusto. Buen día, buen día. Raúl, ¿ya no podemos empezar? Sí, adelante. Ya estamos en línea. Bueno, sí, podemos comenzar. Ok. Es un honor para mí y para todo el equipo coordinador de este tercer workshop internacional virtual de investigación sobre imaginarios y representaciones sociales, dar la bienvenida a esta ceremonia de inauguración a nuestros invitados especiales. Los señores rectores de los señores rectores de las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa y a los señores directores de las divisiones de ciencias sociales y humanidades de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, anfitriona y patrocinadora generosa de este evento. Al doctor Felipe Aliaga, fundador y coordinador de la red de investigación en imaginarios y representaciones sociales. Y por supuesto, a todas las y los colegas participantes y asistentes. Como parte de la ceremonia de inauguración, cedo la palabra al señor rector de la unidad Azcapotzalco de la UAM, doctor Óscar Lozano Carrillo. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Al contrario, yo agradezco la invitación a este importante evento. Saludo a mi colega, el doctor Rodrigo Díaz Cruz, el rector de la UAM, Iztapalapa. Toda esta red iberoamericana de investigación en imaginarios y representaciones que hoy pues están convocando a este tercer workshop internacional. Creo que es un espacio realmente relevante de trabajo, de intercambio, como lo muestran en su propia red, en torno a la investigación que en todo este ámbito de los imaginarios y las representaciones existen múltiples áreas de trabajo que a mí me parece sumamente interesante. Todas estas mesas, grupos de trabajo, de lo que ahora van a estar revisando, comunicología, turismo, política, identidades, juventudes, tecnologías, teoría y metodología, migraciones, estudios urbanos, género, cuerpo y sexualidad, movimientos sociales e imaginados colectivos, educación, conflictos ambientales, extractivismos e imaginarios. Creo que el analizarlo bajo estas perspectivas complejas de la construcción teórica, en torno a lo que es la vida cotidiana, es uno de los espacios mucho más complejos que la ciencia social revisa y que haya esta comunicación, esta revisión, reflexión colectiva en torno a ello, pues es parte también de esta necesidad de construcción, de un sistema de representación, de un sistema de representación simbólica que debemos de comprender y que pues ustedes lo trabajan en todos estos países, instituciones aliadas. Realmente les felicito, creo que en este formato de revisión, como ya dije, teórica, que busca reconocer los procesos sociales, el hecho social, a través de concepciones teóricas diversas, es donde tenemos una de las asignaturas más complejas y los pendientes más elevados en esta construcción civilizatoria de lo que denominamos ciencia. Me complace mucho acompañarles, me parece formidable que, pues como ya hemos visto en medio de una pandemia, con estos formatos digitales, fomentemos el encuentro que se amplía al mismo a través de las tecnologías, que posibilita, por supuesto, en momentos de crisis el que sigamos trabajando, pero sobre todo, que al mismo tiempo que lo posibilita, también se convierte en un artefacto sumamente interesante también de análisis, ¿no? ¿Cómo estamos construyendo esta nueva cultura, esta nueva normalidad a partir de estas revisiones que ustedes hacen? ¿Cuál va a ser esta construcción del imaginario de esta nueva cultura de lo digital, no? Y cómo está trastocando nuestra propia cotidianidad a una velocidad que, si ya antes era difícil atrapar desde una perspectiva teórica, oye, pues, ¿qué les digo? Estamos sumamente complicados en eso. Pero bueno, yo realmente, insisto, los felicito, los estaré acompañando en algunas de las revisiones que hagan, de las conferencias, ¿no? Y felicito que sea en la UAM, que es como anfitriona de este evento, este tercer workshop. Estoy seguro que los trabajos tendrán una muy importante perfección y será un evento sumamente exitoso. Aquí los estaremos acompañando, Lidia, Marta, Rodrigo, colegas, enhorabuena, felicidades y, pues, empezar, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias. Rector de la unidad Iztapalapa de la UAM. Aprovecho esta introducción para agradecer a mi unidad, a la UAM Iztapalapa, todo el apoyo que nos han dado para este evento. Y posteriormente daremos la palabra a los directores de división de la UAM Azcapotzalco de Iztapalapa, que también nos hicieron el honor de estar con nosotros esta mañana. Adelante, Rodrigo. ¿Cómo no? Muchas gracias, Marta. Pues, al igual que el doctor Oscar Lozano, mi colega de rector de la UAM Azcapotzalco, estoy verdaderamente honrado que me, que nos hayan invitado a esta inauguración de un esfuerzo notable. Hay que ver el conjunto de mesas, de trabajos, de reuniones que van a tener y seguramente, si bien no conozco la historia de la red iberoamericana de investigación en imaginarios y representaciones, digamos, deja ver la organización de esta, de este tercer workshop internacional, deja ver que ya tiene muchos años esta red y por, por la dimensión y por la capacidad de convocatoria que tienen y por los temas que están tratando. En el fondo, me siento muy orgulloso de estar aquí en la UAM apoyando este, esta organización, este evento. Y también debo confesarles que me da muchísima envidia porque son temas que yo he trabajado. Veo que va a haber un conversatorio sobre transhumanismo, que es uno de los temas que yo he estado trabajando. Pero ya lo dijo el doctor Oscar Lozano, es un conjunto de temas absolutamente relevantes para pensar nuestro mundo contemporáneo. Y por eso merece una felicitación especial el comité organizador por haber tenido la inteligencia y capacidad de, de convocar a investigadores, investigadoras, investigadoras de América Latina, aunque no solamente de América Latina, también de España, y a poner sobre la mesa discusiones fundamentales en, en, como decía, de nuestro mundo contemporáneo. Las representaciones, a mí me interesa mucho el carácter y la fuerza performativa de las representaciones. Y, como bien sabemos, las representaciones aluden, en realidad, a procesos muy hondos, puesto que tienen implicaciones epistemológicas. Pensemos en la representación tolemaica del universo. Esto es, ¿qué sabemos de él? ¿Cómo lo sabemos? Pero también las representaciones implican supuestos ontológicos, como cuando se señala que en el cine mexicano existe tal representación de la mujer, o tal representación del indígena, o bien los documentales de Lenny Riefenstahl sobre el nazismo. Y, por lo tanto, las representaciones tienen permanentemente consecuencias valorativas, normativas, jerárquicas. ¿Cuál es la ubicación del hombre en la concepción tolemaica del universo? ¿Qué lugar social ocupan el indígena y la mujer? ¿Qué modelos de conducta propician las películas, por ejemplo, del cine mexicano en su edad de oro? ¿Qué efectos producen? ¿Cuáles son las jerarquías indicadas en los documentales de la cineasta Riefenstahl? Podemos denominar, entonces, a esta intersección, siempre en movimiento, procesos configuradores de políticas de la representación. Estas implicaciones epistemológicas, supuestos ontológicos, consecuencias normativas, valorativas, jerárquicas, como parte de unas políticas de la representación. En consecuencia, aquellos usos de la categoría de representación, porque los hay que han demandado transparencia y neutralidad, erigen una política con sus singulares implicaciones epistémicas, ontológicas, valorativas. Y creo que buena parte de este tercer workshop indagará justamente esas fuerzas, esas reglas que integran el campo en el que las representaciones acontecen y se despliegan del mismo modo que los imaginarios. De tal suerte que seguramente serán discusiones profundamente enriquecedoras, fructíferas, fecundas, que, como bien decía el doctor Lozano, requieren que estén muy presentes en la actual circunstancia, después de haber vivido una pandemia que nos estuvo confinados con dolor y sufrimiento, hay que decirlo, con ausencias, pero también con un conjunto de oportunidades que nos tuvo confinados durante tantos meses y que ahora, por lo menos en la UAM y sin duda en esta red que ustedes han sabido convocar para esta ocasión, renacerán, renaceremos de nuevos modos, porque es cierto que no podemos ser los mismos que fuimos antes de la pandemia. Yo creo que ese es parte del reto, somos sobrevivientes, hay que reconocerlo, y no podemos ser los mismos que fuimos antes de la pandemia. Exige mucha imaginación, mucha innovación, repensarnos y repensar la vida social en estos momentos, en esas circunstancias difíciles para todos nosotros. Pero al mismo tiempo, como decía, llena de oportunidades, de tal modo que les deseo el mayor de los éxitos, sin duda lo tendrán, porque así lo refleja el programa, la riqueza enorme del programa que ustedes han sabido organizar. Y es importante que al final podamos tener también algunas conclusiones, algunos elementos que nos den, sobre todo a nosotros, a Óscar Lozano, a los directores, luces de por dónde poder reiniciar. Hoy la universidad ha convocado a sus trabajadores a su trabajo presencial para reiniciar de nuevos modos nuestra vida universitaria. Muchas felicidades y el mayor de los éxitos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Efectivamente, tú trabajas el tema de representación y, bueno, seguro estarás también interesado en las diferentes ponencias que van a estar grabadas, por cierto. Bueno, doy la palabra ahora al maestro Miguel Pérez López, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco. Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor estar en esta ocasión para inaugurar este evento tan importante en el que ha puesto mucho empeño, sobre todo la doctora Lidia Girola, a la que le transmito un cordial saludo, igual que a todos los presentes. Siempre me ha insistido prácticamente desde hace dos años sobre este evento hemos trabajado. Obviamente la pandemia nos detuvo, pero sí los quiero felicitar porque esta es una muestra de que estamos vivos. No, obviamente, solo en el aspecto biológico, sino sobre todo, como bien lo decía el doctor Rodrigo Díaz Cruz, somos sobrevivientes. Hay una representación social de esto, está en nuestro imaginario. Obviamente, pues además de las películas y de la literatura clásica sobre esta temática, sin duda, para nosotros es muy importante haber llegado a estos momentos. Los saludo con mucho gusto, precisamente desde nuestra unidad Azcapotzalco, igual que el doctor Lozano, hace rato tuvimos una junta aquí mismo en la unidad, precisamente en esta intención de volver a la actividad presencial en la medida de lo posible con la protección de vida. Y sobre todo, que no se haya detenido este evento, que haya seguido adelante y eso nos da una gran satisfacción como universitarios, como funcionarios de la universidad y obviamente a todos los que hacen un gran esfuerzo por transmitir el conocimiento desde las ciencias sociales y humanidades. Mi reconocimiento a todos y a todas por este esfuerzo institucional, universitario, intelectual y sobre todo mi reconocimiento, porque uno al ver toda la serie de trabajos que se ven a cabo en este workshop internacional, pues es un libro completo. O sea, simplemente ver el puro, el puro programa es un libro. O sea, cuando me lo mandó la doctora Girola, me dijo si quiere le hago un resumen, pues estuve a punto de pedírselo, pero sé que ella, que es una mujer muy trabajadora, me lo hubiera regalado, pero hubiera preferido yo mejor leerlo completo. Y sí, la verdad es que hay de todo, de todo. Y yo me siento muy halagado de esta invitación y les deseo mucho éxito a nuestros panelistas nacionales e internacionales. Felicidades, doctora de Alba, doctora Girola y a todas y a todos los que participaron en la organización de este tan importante evento. Muchas gracias. Muy buen día. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Pérez. Le damos la palabra al doctor Juan Manuel Herrera Caballero, director de División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAMI Zapalapa. Muchas gracias, doctora Marta de Alba. Buenos días a todos. Gracias, doctora Marta de Alba dijo, es un honor. No, es al contrario. Para mí es al contrario. Y muchas gracias por la invitación en este esfuerzo conjunto que se ha hecho a lo largo de los años en una empresa académica, metodológica, que acompaña el desarrollo del mundo. Es decir, las representaciones sociales no son solamente descriptivas y basta recorrer lo que es el trayecto de el progreso que ha tenido el mundo desde los setentas, pero más desde los ochentas, donde pues cómo íbamos a imaginar el tener un teléfono, un pequeño teléfono en la mano. Y luego en los noventas, cuando salieron las palmas, que era posible tener una computadora en la mano y además nos íbamos a comunicar con el mundo. Y cuando éramos jóvenes lo comentábamos, decíamos, dicen que en el futuro se podrá comunicarnos de una manera muy rápida y con imagen, qué es lo que estamos haciendo ahora. Hablo del progreso porque pareciera ser que las representaciones sociales, y lo digo con letras mayúsculas, representaciones sociales, no solamente las representaciones al estilo de Schopenhauer y las escuelas que se generaron, más bien las representaciones sociales, más bien las representaciones sociales que han tenido la capacidad de romper la regularidad de los eventos o de los hechos sociales. Y esto ha sido un fenómeno tremendo, porque en el escenario de la producción, en el escenario de cómo opera el mundo, ahí han estado y ahí también permanece el valor de las representaciones sociales. Por eso, el esfuerzo que se hace el día de hoy es fundamental apoyarlo, sin más ni más, sin mayor duda. ¿Por qué razón? Porque el mundo seguirá avanzando, seguirá progresando, y las representaciones sociales posibilitan el pre, la conformación y el desarrollo de la posibilidad de nuevas realidades. Y si bien estamos en este ámbito virtual, en el cual yo me fui a la parte ancestral, las temáticas que se exponen en este evento son fundamentales, como es la parte de la educación, que es ancestral en el ser humano. Pero también hay otra serie de temas que cobran un valor mayor cada vez, como es la parte del género, la sexualidad, los movimientos sociales que van teniendo diferentes enfoques, los conflictos ambientales, los conflictos ambientales que desde los noventas, al menos en México, tuvimos una crisis muy fuerte en cuestión ambiental. Ahora, de otra manera, la importancia de las juventudes, el terreno de la política en nuestro país, que también se ha conformado de otra manera. Y hace poco yo comentaba de esa interrogante que teníamos en los setentas, en los ochentas, ¿será posible que en algún momento vivamos otra realidad diferente a lo que es un partido de Estado? Y también las migraciones, que es un fenómeno que tenemos y que atendemos día con día. ¿Por qué? Porque en nuestro país tenemos el paso de migrantes y además el establecimiento de algunas comunidades. De tal manera, propongo estos temas porque es muy importante destacar el trabajo que realizan los especialistas en representaciones sociales, que no es solamente una tarea académica, sino que tiene la capacidad de acompañar al mundo en este engranaje de progreso, en la conformación, en la propuesta y conformación de nuevas realidades, en los diferentes ámbitos de la vida pública, esto es fundamental, porque estamos hablando de vida pública, representaciones sociales, que es cuando ya el individuo, las percepciones de los individuos, pues ya no tienen el alcance que tienen las representaciones sociales. Y creo que he abusado mucho del término, pero lo que quiero decir es fundamentalmente el reconocimiento del trabajo que han hecho a lo largo de los años y que, doctora Marta de Alba, en el trayecto de lo que se ha conformado con las redes y que se expresan nuevamente en este esfuerzo. Nuevamente, muchas felicidades y el mayor de los éxitos para un trabajo, un esfuerzo y un evento de esta naturaleza. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a las autoridades sus palabras y cedemos en este momento la palabra al doctor Felipe Aleaga, quien es fundador y coordinador general de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones. Bueno, gracias, José Fátz. Muy buenos días. Un cordial saludo para las autoridades presentes. Bueno, los sueños se van transformando en realidad y debo decir que este evento es uno de los más hermosos que hemos tenido durante este año. Como diría una de nuestras queridas amigas, la voy a nombrar, Andrea Datri, una de nuestras más queridas amigas de la red, no es solo una realidad, sino un motivo de festejo. Por lo que estamos muy felices, muy felices por estar compartiendo este momento, que si bien no nos encuentra presencialmente, mantiene nuestra unión y refuerza a la comunidad científica que investiga en torno a lo que podríamos denominar el paradigma de los imaginarios y las representaciones sociales, con todas sus relaciones inter y transdisciplinarias que ofrecen tantas posibilidades para descifrar los significados de nuestras sociedades. Las y los miembros de la RIR nos encontramos realmente profundamente orgullosos y agradecidos con el equipo organizador, con Yutzil Cadena, de la UNAM, Marta de Alba, Lidia Girola, Raúl Romero, de la UAM, José Fátz Morales, de la UBAEP, a quienes felicito realmente por todo el esfuerzo y el trabajo conjunto. Les deseo a todos los ponentes, asistentes, conferencistas magistrales, presentadores de libros, autores, autoras, en todas las diferentes sesiones que tengan una excelente y feliz jornada, que realmente disfruten del aprendizaje que vamos a tener, del intercambio sobre todo de ideas, ese espacio de diálogo que se irá construyendo. Pues como coordinador de la red, realmente estoy profundamente agradecido y emocionado por cómo ha crecido nuestra red, que ha sido por el trabajo de tantas personas valiosas, que creen en una academia, pues en primer lugar rigurosa, pero también solidaria, ética y afectuosa. Sepan que la Universidad de Santo Tomás, en Bogotá, Colombia, será siempre vuestra casa, como sede física de la red. Estamos muy honrados de acompañar el más importante evento de nuestra red y poder acercarnos a México y al mundo. Pues sin más, espero que sigamos trabajando juntos, sigamos soñando, y ahora rumbo a Bolivia, a La Paz, con nuestro próximo encuentro. Sin más, les envío un fuerte abrazo y muchas gracias de verdad por todo lo que están haciendo por nuestra comunidad académica. Un cordial saludo y gracias por el evento inaugural. Muchas gracias a todos. Gracias, Felipe, por tus palabras. Y pues sí, ha sido un gran esfuerzo. Invitamos a todos a que puedan seguir las actividades que se fueron programando. Hay sesiones de los 13 grupos de trabajo. Hay ponencias magistrales, conversatorios, presentaciones de libro. Y por supuesto, los invitamos a la última reunión el día viernes que se da de la red. Y es el viernes 29 de una de la tarde a dos de la tarde. Y pues con gusto aquí esperando a todos para que disfruten de todas estas actividades que fueron diseñadas y esperadas después de los años, ¿no? De estar trabajando en este gran evento. Gracias a todos. Muchas gracias. No nos queda más que agradecer a todos, a las autoridades, a todos los presentes. Y no sé si alguno de los miembros del equipo quisiera comentar algo con respecto a la experiencia que ha sido organizar este workshop, que como ustedes habrán podido ver si vieron el programa, somos más de 250 actividades, como se decía aquí, de temáticas sumamente variadas y sumamente relevantes. Y entonces no sé si alguien, alguno de los miembros del equipo, quisiera contar un poco cómo fuimos trabajando y ya para dar inaugurado el evento. Pero no sé si quieren participar para contar un poco de la experiencia que hemos tenido en organizar este workshop. Yo nada más destacaría lo que ya decía Felipe hace un momento. La realidad es que hemos trabajado con mucho cariño. Ha sido un proyecto que la verdad nos ha unido a todos, tanto a los coordinadores generales del workshop, como con otras partes y otros compañeros de la red. La verdad, teníamos muchas ganas de que fuera presencial. Así lo empezamos a planear. Hubo muchísimo trabajo al respecto. Pero bueno, creo que lo más importante de esto es que aunque no podamos estar físicamente ahorita en la casa Rafael Galván, que era donde teníamos planeado tener el evento, podemos estar reunidos y las investigaciones siguen y los trabajos siguen. Lo que decían, la red sigue viva. Hablábamos un poco de vida al principio. La red sigue viva, sigue trabajando. Y bueno, pues esperemos que próximamente nos podamos ver ahora sí presencialmente en La Paz. Marta. Sí, yo quisiera también, bueno, inicio agradeciendo primero a Lidia, porque Lidia me recuerdo todavía, estábamos recordando el otro día, esa primera cita en un café de Coyoacán, en donde en el, por ahí del 2018, 2019, ella me invitaba a, primero a hacer un capítulo de la red, para este libro muy importante de la red, y posteriormente a organizar el evento, a participar en la organización del evento. Desde entonces, para mí ha sido una experiencia maravillosa trabajar con el equipo para la coordinación del workshop e introducirme a la red y participar en las actividades de la red, descubrir la red que, bueno, me había, la había visto por aquí y por allá, pero no estaba realmente involucrada y me ha hecho, realmente me ha abierto un mundo. Es una red sumamente activa, está la publicación de la revista Imaginación y Barbaria, que está alojada en la red, tanta actividad, seminarios, este, en fin, para mí ha sido una experiencia muy agradable y muy enriquecedora el tener el contacto en primer lugar con la red. Después, todo este trabajo desde 2019, con todos los nervios de conseguir los presupuestos, de tocar las puertas con nuestros directores de división y rectores aquí presentes, para que se hiciera presencial, etcétera, etcétera. Y después, bueno, el COVID que nos, nos impidió hacerlo presencialmente, entonces estábamos entre contrariados y tristes y llegar aquí, después de tantos esfuerzos, pero al mismo tiempo formando un equipo de trabajo, como dice Josafat, que nos hemos tomado mucho cariño, hemos trabajado muy bien y yo estoy muy contenta de llegar a este día, tener un trabajo tan nutrido y tener también dentro de la red un intercambio no solo académico, sino también muy humano. Y yo quiero, pues, dar un reconocimiento especial también aquí, aprovechar a Raúl Romero, al doctor Raúl Romero, que es co-coordinador de la red, pero que ha hecho un esfuerzo y un trabajo extraordinario tiene unas competencias, además de teóricas, en ciencias sociales, en la cuestión tecnológica, y la verdad es que sin él, yo creo que el workshop nos hubiera costado muchísimo más trabajo del que nos está costando. Entonces, bueno, el apoyo también, agradecer el apoyo, como ya dije, a nuestras autoridades, y muy especialmente, pues, también a la sección de cómputo de la dirección, de la división, que es quien está sosteniendo técnicamente el evento. Pues, por mi parte, me da mucho gusto compartir, y vamos a estar seguramente, casi como estuviéramos presenciales, metiéndonos a todas las mesas, y bueno, ya compartiremos al final. Bienvenidos. Yutzil, ¿quieres decir unas palabras? Y gracias, Lidia, pues, agradecer, igual que todos, este gran evento, como ya lo han dicho, desde el 2018, que sabíamos que se iba a realizar en México, estábamos muy contentos, planeando el evento presencial. No fue posible, se tomó la decisión de posponerlo un año más, pensando en vernos, en realizarlo como se ha venido haciendo cada vez, y bueno, pues, sin duda ha sido un reto, ya nos platicará Raúl, ¿no? Todo un reto hacerlo virtual, pero muy gustosa, ¿no? Y ha sido un gusto también compartir con el equipo coordinador, porque darle vida a la red ha implicado esfuerzos múltiples, ¿no? Ha tenido muchas actividades, sigue viva, gracias al esfuerzo humano y de corazón, ¿no? Yo creo que eso es un, algo que se rescata de esta red, y bueno, pues, como egresada de la UAM, de verdad, me da un placer poder escuchar y ver que las autoridades están aquí, y escuchar sus palabras, ¿no? Para mí ha sido el tema de las representaciones y de los imaginarios, pues, un tema con el cual me fui abriendo en esta, y encontrar esta red fue como encontrar una, una gran familia, y bueno, es una gran familia iberoamericana. Muchas gracias a todos, y gracias por todo el esfuerzo de hacer esto realidad. A ver, Raúl, nuestro, nuestro genio informático, sin el cual esto no hubiera podido realizarse, si quieres decir unas palabras. Sí, pues, nada más agradecer al equipo, haberme recibido en alguna medida, hacer finalmente un trabajo que no hubiera sido posible sin el equipo, definitivamente. El, el rezago que implicó el tema del confinamiento, desde que nos reunimos la primera ocasión en 2019 para, para planear todo ello, y las distintas situaciones que se me iban dando a pesar de todo ello, estamos acá y creo que es lo más importante, y lo que debo de agradecer al equipo de entrada, a la UAM, mi casa de estudio, definitivamente por el apoyo, este, el rector, eh, eh, Rodrigo, doctor Juan Manuel, a, eh, Felipe, ¿no? Que nos ha recibido finalmente, a todos los que recién ingresamos a esta red, este, con, con todo ese, eh, apoyo finalmente, con todo ese cariño que es recíproco definitivamente, y bueno, finalmente desearles a todos muchísimo éxito, y que esto, pues, sigue adelante, que estamos en esta, no estamos esperando una nueva realidad, esta es nuestra nueva realidad de trabajo en alguna medida, requerimos ciertamente de estar más cercanos, pero se verán los momentos, ¿no? Para mayor calor, eh, humano, y seguir compartiendo. Muchas gracias a todos. Así que, bueno, bueno, no me queda más que agradecer infinitamente a las autoridades que nos han apoyado con suma generosidad, desde el primer momento con suma generosidad, y a todo el equipo y a todo el equipo y a todos los miembros de la red, porque sabemos que va a ser un evento sumamente provechoso, sumamente exitoso, y no va a salir solamente un libro, no me quiero adelantar, pero yo creo que, así como de otras actividades de la red, espero sinceramente que de cada uno de los grupos de trabajo salga una publicación, ya estamos pensando en eso, Felipe, Josafat están pensando en eso, y con el apoyo de todas y todos, creo que lo vamos a poder lograr, y vamos a poder sacar una publicación que refleje el nivel de la investigación en ciencias sociales en América Latina, en Iberoamérica. Muchísimas gracias a todos, y damos por inaugurado el evento, los convocamos a las mesas de los grupos de trabajo del día de hoy, y por supuesto a nuestra conferencia magistral de el doctor Felipe Aliaga y el doctor Oscar Basulto, que va a tener también lugar el día de hoy. Tenemos muchísimas actividades, están todos muy, muy invitados a compartir con nosotros, y muchas felicidades por estar aquí. Un abrazo virtual, que no por ser virtual, es menos afectuoso. Gracias. Felicidades, mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades. Cuídense mucho. Felicidades. Gracias. Éxito. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Gracias. Se ve bien potente ese momento, ¿no? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias.